El alquimista del ring, Hechicero, Panthers. Épocas diferentes, pero con una esencia igual. Luchadores profesionales, entregados profesionales, vámonos a la acción. Vean cómo lo atrapa siempre, no permite que se vaya, que se escabulla. Blue Panther, la primera a dos de tres y no hay límite de tiempo. Vickery lucha para corcedores, para gente que quiera aprender. Esto es simple y sencillamente arte puro. De verdadero lujo, observen al hechicero. El llamado alquimista del ring, llevando con este toque de espaldas al rival. Con maestro, lagunero Blue Panther. Vean esto cómo se encaró, me alegra llevarse. Penetrar perfectamente con el castigo aéreo y después no lo suelta. Esto, obviamente hay que decirlo, para cada llave una contrallave. Y estos dos son de los luchadores que más saben de este tipo de situaciones. Sí señor, cómo sale ese problema Blue Panther. Vea, se pone vertical. Observen el castigo ahí al brazo. Una palanca al brazo izquierdo, le saca la rendición. Suena el silbato, señora Sextribilla y Hechicero, acabando la primera caída. Hiciendo las cuerdas, no nos sirven mucho. Sin embargo, los dos saben volar también, cómo no. Muy, pero muy completos. Golpa ante brazos que hace Blue Panther. Repite el remedio sobre Hechicero. Y después ahí, vámonos, educando, medidos un moroto en Kari, ese tipo de proyecciones. Cuatro de las piernas, suficiente. Busca la palanca, la palanca y se rinde rápidamente. Qué fugaz. Vámonos amigos, qué guapo se ve hoy. Y mientras tanto, ahí está el Hechicero de la tercera caída. Un superlativo trabajo en ese aspecto. Casi ganó uno, dos ocasiones, viene el tercero antebrazazo. Cómo hacerle frente a este tipo de rivales. Pero responde Blue Panther. Visión, mano a mano del Consejo Mundial. Pero vean al Hechicero. Ahí la acción ilegal en la zona de cuerdas. Una estrangulación con este Hadaka Jimé. Blue Panther, cuidado. Y eso respetarlo, hablarse así. Y Thomas se cansa a golpear el antebrazo. La cuerda superior, acostumbrado a volar. Con este codazo suicida lo tiene. Solamente dos segundos. ¡Qué platillo de lujo! Lo presenta al Consejo. Está maquinando algo monumental. ¡Y se lanza! Se va a Blue Panther y ahora viene. Amarra. Está ahí Hechicero. No suelta. Vean esto. Cómo está. Buscando el momento de la rendición. Lo tiene Blue Panther. Amarra. Extremidades. ¡Amarra! Se rinde Blue Panther. Triunfo. De nombre que nació para luchar. Hechicero ha ganado el mano a mano.